Si algo está llamando la atención en este Sevilla son las rotaciones. Eduardo Bericho ha dejado claro desde el primer momento que irá cambiando el once cuando los partidos se agolpen, como ha ocurrido esta semana con los dos partidos disputados ante el Liverpool y el Girona. Veníamos de un partido muy exigente en Liverpool, necesitábamos oxigenar el equipo, los cambios y la rotación o el ingreso de algunos futistas nos mantuvieron el tono. Creo que en la primera parte nos costó encontrar profundidad, teníamos elaboración, pero no encontrábamos la espalda de la defensa rival. En la segunda parte sí, tal vez así el gol de Muriel que abre el partido. De ahí que se vean equipos tan diferentes de la Liga a la Champions. Sin ir más lejos, en Girona hubo hasta ocho cambios, algo que no afectó a la victoria. Y es que ya son tres las jornadas consecutivas en las que, a pesar de los numerosos cambios, el Sevilla consigue sumar tres puntos. Con la participación de Carole y Franco Vázquez, Bericho ya ha utilizado a todos los integrantes del primer equipo en competición oficial. Parece que Bericho ha metido a todos en el saco y, al menos por ahora, da resultado.